Me da mucha pena ver al Poder Judicial local reducido a órganos de consigna. Me da mucha tristeza ver eso. Pues está muy claro, seguramente es una decisión política, no jurídica. Amigos y amigas, me da gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a ir a la información porque hoy vamos a hablar de la alcaldesa Sandra Cuevas. Y también vamos a hablar de Monreal que sale a defenderla. Y vamos a ver qué dijo el presidente de esta alcaldesa que anda diciendo que el presidente López Obrador manda a desaparecer a sus adversarios políticos como a los periodistas. Esto es lo que dijo Sandra Cuevas. Vamos a empezar desde lo que está pasando con esta alcaldesa. Suspenden temporalmente del cargo a Sandra Cuevas. Un juez le impuso distintas medidas. Suspensión del cargo en la alcaldía Cuauhtémoc. No salir del país. No acercarse a las víctimas. La Fiscalía de la Ciudad de México la acusa con tres funcionarios más de robo, abuso de autoridad y discriminación. Hay que recordar que los policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México la acusan de eso. Además, uno de los policías dijo que esta alcaldesa le dio de cachetadas en su oficina. Así están las cosas con esta señora. Vamos a ver qué dijo esta alcaldesa y por qué le responde el presidente López Obrador. Aquí hay dos formas que utilizan tanto el presidente de la República Mexicana como la doctora Claudia Sheinbaum. Hay dos formas para silenciar a una persona incómoda o que les incomoda. Uno, desapareciéndolos, quitándoles la vida como ocurre con muchos periodistas. O dos, te forman este tipo de situaciones y entonces vas a prisión. Esas son las dos formas. Y aquí hay dos formas que utilizan tanto el presidente de la República Mexicana como la doctora Claudia Sheinbaum. Hay dos formas para silenciar a una persona incómoda o que les incomoda. Uno, desapareciéndolos, quitándoles la vida como ocurre con muchos periodistas. O dos, te forman este tipo de situaciones y entonces vas a prisión. Esas son las dos formas. Ahora, amigos y amigas, vamos a ir con Ricardo Monreal, que pareciera que este señor se acerca poco a poquito a la oposición para que sea postulado como candidato. ¿Qué es lo que dijo Monreal? Dice que Sandra Cuevas es una perseguida política y que hay consigna política y califica su caso como un golpe judicial. Se dice preocupado por el Estado de Derecho porque el Poder Judicial es reducido a mandadero de alguien, refiriéndose a la jefa de gobierno. Dice que no se debe de abonar a los perseguidos políticos. Vamos a escuchar el video de este señor que, como ya lo dije, poco a poco se acerca a la candidatura de la oposición para este 2024. Vamos a ir al video. Yo creo que ese tema hay un exceso y me parece que abusaron de esta circunstancia. Nunca que yo recuerde había pasado eso en la Ciudad de México. No hay precedente en la Ciudad de México y me preocupa el Estado de Derecho porque soy de los que piensan que solo por la vía democrática se debe decidir y no por la vía de un golpe judicial. Yo no creo en eso y por eso soy hombre de causas. Creo en la justicia. Creo en que debemos proteger y ayudar a los perseguidos políticos. Ella es una perseguida política. Creo y tengo convicción de que tenemos que ayudar a los desvalidos. Esa era una causa que Morena siempre defendió. Hoy hay hasta mofas, memes y caricaturas. Pero yo estoy muy tranquilo y sí es mi amiga y le deseo que le vaya bien. Es una perseguida política. Soy hombre de fe. Creo en Dios, pero también creo en la justicia terrenal. Me da mucha pena ver al Poder Judicial local reducido a órganos de consigna. Me da mucha tristeza ver eso. Pues está muy claro. Seguramente es una decisión política, no jurídica. Y lamentablemente es un desplazo, es un desplazamiento no democrático de una gente que fue elegida democráticamente. Se señala a la jeta de gobierno. No quiero mencionar a nadie porque no deseo confrontarme con nadie. Pero no voy a hablar del juez, de la jueza, del Poder Judicial y de quien se lo ordenó. Vamos a ver esta conferencia que da la alcaldesa Sandra Cuevas, donde hace uno de los peores ridículos. Es la misma alcaldesa que dice que no le gustan los pobres, pero en cambio les avienta billetes de a 500 en pelotas de hule a todos sus acarreados. Vamos a escucharla, que ridículo hace esta señora, pero el señor Monreal dice que es una persiguida política. ¿A poco está bien que una alcaldesa le dé de cachetadas a policías que estaban en su oficina? Vamos a ir al video. Roberto Mendoza, MG Noticias. Solo una pregunta para la alcaldesa. ¿Algaldesa, tirar balones pegados con billetes de 500 pesos es una nueva estrategia o cómo lo definiría usted? Pues para empezar yo no vi ningún balón. Entonces desde ahí ya estamos mal. Y no, mi estrategia ha sido el trabajo y el esfuerzo y estar diario cerca con la gente. ¿Cuáles son las fotos que pusieron la información del video? ¿Qué pasó? Bueno, no nos desviemos. Estamos hablando... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, 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 no. Compañero, su orden, por favor. El tema más importante, el tema más importante es la persecución política y de ahí no me van a sacar, ¿eh? Quieran, quieran moverse a otro lugar, yo no me voy a mover. Alcaldesa, entonces, ¿sí o no hubo balones? Alcaldesa, pero es que... Vamos a escuchar qué dijo el presidente López Obrador de lo que anda diciendo la alcaldesa en entrevistas con Milenio, donde dice, lo acusa de que él desaparece periodistas. Amigos y amigas, eso sí es un cinismo de estos señores, una desvergüenza de estos señores de la oposición. Vamos a ir al video muy rápidamente, amigos y amigas. Estaba viendo, no sé por qué detuvieron, más que nada le suspendieron el cargo a la jefa delegacional, la alcaldesa, Sandra Cuevas. Cuevas, sí. Bueno, pues le escuché en una declaración, nada más para decirle que yo no tengo que ver absolutamente nada y que además, pues con todo respeto, está mintiendo. Porque dice que yo mando a desaparecer a periodistas. A ver también si lo tienes.